¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando muy bien el día de hoy Y bueno, les dejo una partida de Slayer, clasificatoria Se las traigo de modo cine porque todavía no... Acá era mi segunda partida, todavía no aprendía ni la capturadora ni la lap Pero la partida estuvo muy buena, muy venida, quedamos de hecho 50-49 Y éramos 3 contra 4, entonces nos abandonó uno Y aparte, bueno, pues era Nonix Alto, Seren Champ, de hecho Pero, pues la verdad, pensé que ya ahí la íbamos a perder Porque aparte mis amigos tenían pedos con su micrófono Y dije, ya vale barriga esto Pero no, la neta nos la rifamos bien cabrón Y quedamos, les digo, 50-49 y ganamos la partida Entonces se las voy a poner aquí de modo cine, espero les guste Ya saben, denle un like, si no, denle un dislike, no vean el video No hay pedo Y nos vemos en el próximo equipo, chavos, bye Asesino No hay pedo No hay pedo Muerte de ultratumba Muerte de ultratumba Doble muerte de ultratumba Doble muerte No hay pedo Ok Me usa No hay pedo ¡Suscríbete! 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 ¡El equipo azul es el primero! ¡Suscríbete! 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 ¡Equipo azul a medio camino de la victoria! Equipo rojo, a medio camino de la victoria. Equipo rojo, a medio camino de la victoria. Reacción, matón. Equipo rojo, a medio camino de la victoria. Equipo rojo, es el primero. Equipo rojo, a medio camino de la victoria. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!